Música Obroso ze ben gallera Obora ÓOpeniz Onze Obroso Abre Obroso No siempre me siento y me siento que no me siento Me siento bien Me siento que no te atreves Me siento que no te atreves Bueno, es un poco más Ocho, lo tengo que pensar Me gustaría que lo que te gustes Y me siento que me escucha Por favor, lo que he dicho Bueno, si me pasas en mi casa Por favor, le digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.